Las ruinas de Caral, en Perú, son un libro abierto para los expertos. Es una de las civilizaciones más antiguas del continente americano de las que se tenga conocimiento. Sus miembros construyeron en tierras desérticas y respetaron las fértiles. Aprovecharon el soplido del viento para conducirlo por conductos subterráneos y mantener el fuego encendido durante sus ceremonias. Mientras los arqueólogos siguen sus excavaciones, lo que se encuentra a la luz revela edificaciones con una avanzada ingeniería en armonía con la naturaleza. Es una civilización que ha buscado la armonía, la paz, el equilibrio y la convivencia adecuada entre seres humanos. En un colorido acto, integrantes de la Unión Internacional de Arquitectos firmaron la Carta de Caral, que presenta a la Ciudadela como un ejemplo de urbanismo y equilibrio con la naturaleza. El documento será enviado a la Conferencia Internacional sobre el Clima en París. De acuerdo a las investigaciones, la civilización de Caral supo convivir con otras comunidades que surgían en el entorno. Se sospecha que aquí pudo haber nacido el Quechua, que luego fue la lengua de los fincas. Al final del año 1800 a.C., Caral fue golpeada por una prolongada sequía que obligó a la población a emigrar. La ciudad fue sepultada por la arena. Pero una vez redescubierta, es fuente de inspiración para centenares especialistas.